Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos agradecemos que estamos en una emisión más de Hello TV, yo soy su amiga Nelly Flores y miren qué bien acompañada me encuentro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien contento, la verdad, de saludarlos por acá por Guadalajara, toda la gente que nos esté viendo y contento de estar presentando a lo más nuevo. Bueno, antes que nada queremos agradecer también a Cervecería Zapata, es un excelente lugar. No sé si lo conocen, está en Zapopan, en el centro, está súper céntrico y miren qué bien atendido nos tienen. También, Medias de Seda por acá, Margaritas por acá, la verdad es que nos atienden súper bien. Y ahora sí, recibimos a los, ándale a nosotros, no verdad, a los que les guste, pero ahora sí como los grandes, platícanos quién eres, de dónde vienes, de tu nuevo disco, platícalo a la gente de Hello TV. Bueno, pues yo soy Liban Garza, empezamos en este proyecto en el 2011 y empezamos con música 100% norteña, gracias a Dios ahorita ya hemos tenido la oportunidad también de hacer canciones con banda como lo es el nuevo sencillo que es De La Mano Contigo. Una canción de Ramón Brito, un compositor, un buen amigo que gracias a Dios nos dio la oportunidad de grabar, de poder grabar este tema y contentos, ¿no? Que andamos por acá, por Guadalajara, este, llevando los mejores aparadores esta, esta bonita canción, esta bonita producción. Ahorita estamos en la selección de canciones para seguir haciendo temas. Desde el 2011 ahorita ya son ocho años, llevamos, este, cuatro discos con norteño, un disco con banda y este disco, si Dios quiere, va a ser mitad norteño y mitad banda. Y, pues, ya sabes, seguir haciendo canciones y esperemos que esta nueva producción va a estar al gusto de toda la gente. Oye, pues, súper variado, la verdad es que un artista muy completo, nos da muchísimo gusto que estés aquí. Platícanos en dónde te vas a presentar próximamente. Bueno, pues, ahorita las presentaciones, estamos cuadrando dos, tres presentaciones próximas. Lo que es Durango, vamos a estar allá en el sureste también, allá por Chiapas. Y, si Dios quiere, pues, ya estamos armando el nuevo show. Como te comentaba, como ya son ocho años de aprender el show 100% norteño, ahorita con esta canción de banda hemos tenido buena respuesta, buena aceptación. Y estamos ya por, ya estamos en ensayos, este, para hacer el nuevo, el nuevo show de, 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 de la banda con el norteño. Pues, tratar de fusionar canciones que ya hemos grabado norteñas. Entonces, o sea, ya es complicado porque es empezar a lo mejor de cero, porque, a lo mejor de cero en la banda, porque no hemos, nunca hemos traído un show con banda en, en, en los diferentes lugares o ferios donde nos contraten. Y, si Dios quiere, ya a partir de unos dos, tres meses ya vamos a empezar a traer este show a todos lados. Yo soy de Monterrey, por cuestiones familiares me fui a vivir a Chiapas. Me fui a vivir a Chiapas en el 2009, este, en el 2010 fallece mi hermana mayor. Este, y por eso me llamo Libán Garza. Mi hermana se llamaba Balea Nabil y Nabil al revés es Libán y Garza es mi segundo apellido. De julio del 2010 al 2000, al 2011 fue que empezamos, pues, a meternos un poquito más en la música. Y ya en el 2011, pues, nace Libán Garza y, desde el 2011 para acá, empezamos en Chiapas y ya de Chiapas fuimos moviéndonos a diferentes lugares. Ay, pues, te agradecemos la confianza que tienes porque, digo, la verdad es que a veces vemos a los artistas y no nos imaginamos de dónde vienen, por lo que han pasado. O sea, el nombre que tiene, o sea, tiene un significado muy bonito, tiene un trasfondo, la verdad. Qué bonito de tu parte que hayas puesto como esa parte de tu nombre a alguien tan importante en tu vida, ¿no? Entonces, la verdad, a mí en lo particular se me hace un gesto muy bonito, no sé, a ustedes. Y platícanos en redes sociales cómo te podemos encontrar. Bueno, en todas las redes sociales me encuentran como Libán Garza, Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas digitales también como Libán Garza, el canal de YouTube, todos los videos oficiales. Y, pues, ahí la gente se puede, se puede, pues, enterar y ver todo lo que andamos haciendo. Producciones pasadas que no conocen tan bien las pueden ir, este, escuchando. Y los que nos conocen ya, pues, ya que vayan, ahora sí que pendientes de lo más nuevo que vamos a estar promocionando en estos días. Y, pues, ya sabes, seguir haciendo mucha música para que la gente siga conociendo más de la música de Libán Garza. Oye, ¿y aquí en Guadalajara vienes de paso o te vas a quedar un tiempo, vas a hacer algunas presentaciones? Mira, aquí en Guadalajara vinimos a hacer la promoción de este sencillo que es de la mano contigo. Pues, tenemos pensado, ojalá Dios quiera que, a ver, hacer una presentación pronta por acá. Ahorita estamos enfocados en la promoción del sencillo. Y, pues, ojalá, sería un gusto, ¿no?, poder traer la música de Libán Garza pronto y en un show en vivo para acá. Claro que sí, a nosotros nos encanta darle la bienvenida a toda la gente que viene. Oye, y no seas malo, cántanos un pedacito de la canción para que la gente sepa qué podemos escuchar. A ver, ¿cómo nos sale? Porque ya me vi de la mano contigo, tienes todo lo que busco, eres mi estilo. Tu perfil encaja muy bien con el mío, mi futuro ya lo imaginé contigo. Sé que tiene que llegar ese momento, que me dé el valor para robarte un beso. Entraré en tu corazón y no me digas que no, porque ya me vi besando esa boquita sin autorización. Ay, qué bonito, qué bonito. La verdad es que... Para los que andan enamorados y quieran conquistar una buena canción. Oye, ahorita que tocas ese tema de para los que andan enamorados, que los que sí, que los que no, ya ves que es de todo. ¿Qué podemos encontrar en el disco? ¿Es un disco de amor, de desamor, de corridos? Este disco, fíjate que llevo la mitad, me falta todavía, estoy en la selección de temas para más canciones, pero va muy enfocado al amor. Yo pienso que sí traemos canciones de desamor, de por qué regresaste si ya estaba muy bien, y otras canciones de te conocí, me enamoré. O sea, traemos de un poquito de todo, cantándole mucho el sentimiento, y pues seguimos escogiendo canciones. A lo mejor va a venir alguna cumbia, este, no sé, apenas como seguimos todavía, poco a poco, hablando con diferentes compositores. Ahí ya traigo muy buenas canciones, pero seguimos pidiendo canciones a ver si, pues de repente nos llegan canciones que, pues llegan por algo, ¿no? Y esperemos que pronto ya, me gustaría ya, si Dios quiere, a finales de año ya tener la producción en física y completa. Ojalá que Dios quiera y nos lo permita, y pues vamos a estarle cantando, pues al amor, al desamor y de todo un poquito. Oye, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por estar en una emisión más. No se pueden perder, el programa va a estar completo, de verdad es un gustazo haber estado con este guapísimo. ¿Y algo que quieras agregar? Pues agradecerles a ustedes por el espacio y a toda la gente que nos está viendo, pues encargarles mucho la música del Iván Garza, y de todo corazón, pues es música con el corazón, ¿no? Así que muchísimas gracias por todo. Bueno, pues sin más, por el momento nos despedimos. Agradeciendo una vez más a Cervecería Zapata por habernos abierto las puertas. Tienen que venir, está súper céntrico aquí en Zapopan. Y miren nada más, ya que si quieren fresear hay bebidas. Ah, si quieren venir en un modo más warrior, pues también hay cerveza, comidita, karaoke. Está padrísimo, tienen que venir a conocer el lugar. Ahorita va a estar apareciendo la dirección en su pantalla. Y yo soy Nali Flores, les mando un beso y los invito a que se queden con nosotros.